Nos vemos el año que viene, si Dios así lo permite, nos dejamos celebrando 45 años de trayectoria musical Don Periñón y su orquesta, la puertorriqueña. Buenas noches. Si pusimos a bailar al profesor Roberto, ¿por qué? ¿Qué es el último favor? No tiene lengua cura. No tiene lengua, no tiene lengua, no tiene lengua. No tiene lengua, no tiene lengua, no tiene lengua. No tiene lengua, no tiene lengua. Música Esta Navidad le voy a comer como un loco Me digo, tú que estás tan lofiel, parece que me gusta mucho el lecho Me digo yo, esta Navidad le voy a comer como un loco Oye, como yo no se vuelto así me pones la joya, yo me la como con peca Esta Navidad les voy a comer como un loco, voy a comerte los dijes, yo ya te viento a traerlo para acá, que la quinta va a empezar. Esta Navidad les voy a comer como un loco, si me dan cuajito me loco, si me dan santocho, que me lo ven pa' llevar. Esta Navidad les voy a comer como un loco, el canito no se quede, me iba a recuerdo que dije, que volviste en orden, esta Navidad les voy a comer como un loco, si me dan cuajito me lo ven pa' llevar, esta Navidad les voy a comer como un loco, si me dan cuajito me lo ven pa' llevar. Te lo digo Yo voy a comer de todo Yo te lo digo yo quiero de todo Yo voy a comer de todo Mami, ya me voy a decir Yo voy a comer de todo Yo voy a comer de todo Yo voy a comer de todo Si me dan cuenta yo me pongo Yo voy a comer de todo 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 Música 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 Felicidades Música 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 Música